Ahora veremos el Cuarteto de Homero. Springfield, Cuerno de la Abundancia. Cucarachas, intercambiando basura. Lo único que no se puede comprar aquí es la dignidad. Bienvenidos a la Junta Anual de Trueques de Springfield. Espero que este año encuentren todo lo que han deseado y más. Necesito un trago y un baño. Ostras de ostión, pintadas a mano con cara de Verónica Méndez. Llévese a Lucía Castro en su ostra. Llévesela. Señoras y señores, ahora uno de mis más grandes éxitos. ¡Lalá! ¡De fábula! ¡Trueque de tarjetas! ¡Miren! ¡José de Arimatea! ¡26 conversiones en el año 46! ¡Vaya! ¡La tarjeta de Matusalén! ¿Ven, muchachos? Aprender religión puede ser divertido. ¿Religión? ¿Aprender? ¡Vámonos de aquí! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Una bebé malibú original de 1958! ¡Sí! ¡La sacaron del mercado cuando le sacó los ojos a un niño! ¡Ah! ¡Vaya! Prisionero 24-601. Dios, usé esto dos años en una prisión de Bitcoin y nunca querí volver a verla. Todavía me queda. El mundo es pequeño. Así es. Mucho, muy pequeño. ¡Oh! ¡Cinco centavos pieza! ¡Basura! ¡Basura! ¡Aviones al revés! ¡Ah! ¿Stradique? Este collar de huesitos de la buena suerte le encantaría a su hijo o hija. Mis hijos no son estúpidos. ¡Ah! ¡Mmm! ¡El maravilloso Crusty! ¡Mmm! ¿Qué demonios es esto? Melvin y las ardillas. Parte de la invasión de los reedores de los sesentas. ¡Mmm! ¡Melvin! ¡Bas! ¡Mira! ¡Es papá! Conozca a los borbotones. Papá, ¿tú cuándo grabaste un disco? ¿Cómo no te acuerdas, hijo? Fue solamente hace ocho años. Con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace ocho minutos. No, es en serio. Es un problema muy grave. ¿De qué nos reímos, eh? ¡Ah! ¡Qué corta! En fin. Todo comenzó ese mágico verano de 1985. El famoso animador de televisión Paco Buengesto dejaba la pantalla chica para probar suerte en Hollywood. Entonces yo era miembro... Splunkford 1985. Todas las tardes en la taberna de Moe, el jefe Gorgor y el maestro Skinner, Abu y yo nos reuníamos a cantar y el público se volvía lógic. Un cuarteto hecho pacho de moda antes de que nacheran los dinos chaurios. Bart, ¿qué te he dicho? Que no hable como mi abuelo porque es falta de respeto. Maldición. En fin, el rock and roll ya se había estancado. La fiebre disco había quedado atrás. Algo tenía que llenar ese hueco y ese algo eran los cuartetos. Goodbye. 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 Goodbye, my Coney Island, baby. Ese hijo, sí señor. ¿Cuál es? ¿El gordo calvo? No, no, es el hindú. Prisión estatal de Springfield. Never to see you any. Never gonna see you any. Le voy a dar a ese policía justo entre los ojos. Never to return again. Pero cuando termine la canción. Goodbye, my Coney Island, baby. Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video